¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso no nos da amperaje exacto pero nos dice que nos va a durar 6 meses si lo utilizamos 10 veces por día Ya hablaremos de la batería un poquito después Nos dice que las dimensiones son de 50 milímetros por 33 por 10.5 milímetros de rosor Y el peso es alrededor de los 9 gramos Por acá tenemos alguna información extra y demás Y bueno pues vamos a abrir el paquete que pues sinceramente es muy sencillo, es muy pequeño Como pueden ver por aquí tenemos el empaque donde está el disparador Tenemos un cable USB, micro USB Para conectarlo directamente a la computadora o a un adaptador para cargarlo directamente en la corriente Tenemos también un manual Como pueden ver aquí El cual está en inglés Así que lo pueden leer si quieren Ahí les da información sobre el disparador y demás Pero bueno no es tan necesario leerlo Y por último tenemos el disparador en sí, el disparador remoto Como dije funciona por Bluetooth Y pues aquí lo tenemos Así que pues vamos a pasar a verlo más a fondo Como pueden ver es un accesorio muy pequeño Y es un accesorio la verdad se siente muy bien en la mano Tiene un tacto gomoso y la verdad está muy bonito a mi gusto Muy pequeño, muy compacto Tiene un orificio para llevarlo en un llavero o amarrarlo a una correa si quieren Tienen cuatro botones, uno de la cámara, dos de zoom y uno de encender Y tienen un LED como pueden ver aquí Por la parte de abajo tienen la entrada micro USB para cargarlo Y pues eso es todo lo que tienen Así que bueno ahora les voy a mostrar el funcionamiento de este dispositivo Para esto vamos a ir por nuestro dispositivo Que es en este caso nuestro Galaxy Note 3 Así que bueno aquí tenemos el Galaxy Note 3 Esto funciona obviamente por Bluetooth Vamos a mostrar como emparejarlo Vamos a encender nuestro Bluetooth Vamos a irnos a él Una vez que ya estemos en Bluetooth Lo que vamos a hacer es mantener pulsada la tecla de power Del controlador por unos segundos hasta que se ilumine el LED Como pueden ver ahí ya está parpadeando Y ahora vamos a, como pueden ver aquí ya nos dice Dispositivos encontrados TY-101 Simplemente le damos una pulsación, lo vinculamos Y listo ¿no? Y ahí nos da un pequeño aviso Porque lo toma como un accesorio de dispositivo de entrada Entonces le vamos a dar a aceptar Lo podemos poner acá Y como pueden ver como les dije funciona como un dispositivo de entrada Una vez que lo tenemos configurado Pues ya lo demás es muy sencillo de realizar Únicamente nos vamos a ir a nuestra aplicación de cámara Y una vez ya dentro de nuestra aplicación de cámara Lo que vamos a tener que hacer es simplemente es Oprimir el botoncito de cámara Y listo como pueden ver ya Ya funciona todo bien Y como pueden ver así es como funciona Incluso si ustedes cambian a lo que es la cámara frontal Van a poder seguir tomando fotos Ahí oprimen el botón Y listo ¿no? Como pueden ver Entonces así es como funciona este dispositivo No hay más En cuanto a las teclas de zoom La verdad es que en el manual dice que únicamente funcionan con S3 y S4 O sea con Samsung Galaxy S3 y con Samsung Galaxy S4 Y con otros dispositivos no En este caso con mi Note 3 no han funcionado Si oprimos las teclas de zoom no responden Así únicamente tengo acceso a la cámara Y si la dejas oprimida por ejemplo No hay disparo ráfago Entonces es otro punto a considerar Así es como funciona este dispositivo Considero que es muy ideal para aquellos que Acostumbran a estar tomando fotos y demás O los típicos selfies que se realizan tan popularmente al día de hoy Bueno una vez que ya les mostré como funciona Les voy a explicar algunos otros aspectos Como vieron la sincronización y el funcionamiento de este dispositivo Es muy muy sencillo Ahora como último punto quiero comentar acerca de la batería No estoy 100% seguro si les va a durar 6 meses si lo usan 10 veces por día Lo que si puedo decirles es que yo lo he utilizado por una semana alrededor de 10 a 15 veces Y no se me ha descargado No me ha dado problemas No estoy seguro si les va a durar los 6 meses exactos Pero bueno por lo menos si lo usan una semana entre 10 o 20 veces No se les va a descargar lo cual es un punto positivo Una vez que ustedes cargan su dispositivo o su disparador remoto El LED se va a iluminar de color rojo Y una vez que se apague el LED es porque ya terminó la carga En conclusión y para terminar con este producto ¿Qué puedo decir? Es un producto que me ha gustado sobre todo por el uso que tiene Como dije enfocado a aquellos que se dedican a tomar fotografía con su dispositivo Es un dispositivo que los va a ayudar a tomar mejores fotos A que no se mueva el dispositivo cuando lo están usando A sacar mejores selfies y demás Es un producto que por 9 dólares te ofrece un buen funcionamiento Funciona por Bluetooth Lo puedes cargar directamente de la corriente Entonces es un producto bastante conveniente Tiene un pequeño pero El único que le he encontrado es que si por ejemplo No te encuentras en la aplicación de la cámara Y lo empiezas a utilizar en tu pantalla inicial Te empieza a hacer cosas muy raras Te empieza a subir volumen Te empieza a abrir aplicaciones a lo loco Etcétera como pueden ver ahí Ese es el único punto negativo que podría tener este dispositivo Y el otro punto negativo que podría llegar a tener Es que en algunas aplicaciones de cámara Por ejemplo en esta que es la que utilizo DSLR cámara A veces funciona a veces no Como pueden ver ahorita no funciona Ahorita me está abriendo cosas raras Y antes si me funcionaba Ahorita no se porque ya no quiere Pero bueno con su aplicación Stock No creo que tengan problema O sea con la aplicación de cámara Que trae su teléfono por defecto No creo que tengan problema alguno Y el único punto aquí Que si es negativo en muchos terminales Es que las teclas de zoom No funcionan O sea ese es el pero Como dije en el manual Dice que únicamente funciona con S3 y con S4 Con mi Note 3 por lo menos no funciona Únicamente funciona para tomar la fotografía Y entonces los controles de zoom no funcionan Fuera de eso el producto no tiene ningún otro fallo Y es bastante inconveniente Simplemente tengan en cuenta esos puntos que les acabo de mencionar Ya por último punto dejando esto de la batería y lo demás Si quieren apagarlo únicamente tienen que mantener pulsado el botón de Power O de encendido un tiempo Y listo y ahí dejó de parpadear Y listo así es como apagan su dispositivo Entonces amigos así es como funciona este pequeño dispositivo Que como dije lo considero muy conveniente para todos aquellos que acostumbran Estar tomando fotografías con su dispositivo Esto va a ayudar a que no se mueva A que no se les mueva el dispositivo A que sea más fácil la captura de fotos Y demás Todo esto únicamente por un costo Me parece que cerca de los 9 dólares con envío incluido Así que pues no es algo caro Es muy ligero Y es muy compacto Entonces lo pueden llevar a cualquier parte Y lo pueden seguir utilizando Entonces amigos pues yo espero que les haya gustado este video Espero les haya sido de utilidad Ya saben que el link del producto va a estar en la descripción Y pues bueno nos vamos a estar viendo muy pronto en un próximo video Hasta la próxima TechDroides Gracias 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 Gracias